Hola a todos, bienvenidos. Hoy os quiero contar cómo quelar metales pesados y un poco quitar todas esas dudas que os emparanoian un poco. Y al final del vídeo tenéis un batido que podéis haceros en casa que es un gran quelador de metales pesados. Los metales pesados que pueden resultarnos tóxicos están prácticamente por todas partes, pero no por ello tenemos que entrar ni en hipocondria ni en pánico. Pero habitualmente los van a tener los fumadores y la gente que está cerca de los fumadores, porque el tabaco contiene bastantes metales pesados, en las latas, en el papel albal, en todos estos alimentos procesados que vienen ya preparados en aluminio, en las pilas y en las baterías de los móviles, en las bombillas estas de bajo consumo, en los utensilios metálicos, en las amalgamas de las caries, en las pinturas y barnices, y en muchos de los alimentos que comemos porque los pesticidas los contienen. Bien. Hasta aquí, bien. Pero esto no quiere decir que vayamos por la calle como si absolutamente todo lo que existe en el mundo nos fuera a atacar. El hecho de que ciertas personas que nos encargamos de la salud estemos haciendo este tipo de vídeos, no es para que entréis más en pánico, sino para que sepáis cómo proceder. Y esto no significa que ahora por estar viendo este vídeo, absolutamente todo lo que os rodea va a estar intoxicado de metales pesados. Porque además, en contra de lo que te pueda parecer, no es la manzana que te estás comiendo ahora, que tiene pesticidas, la que te va a hacer más daño. Son aquellos metales pesados que llevan más tiempo ya alojados en tu organismo, porque estos tienden a oxidarse. Y de esta manera, causan daño en el tejido donde estén alojados e inflamación en la zona. Cuando nosotros tenemos un exceso de metales pesados, todos nuestros sistemas, y sobre todo el sistema donde estén alojados, se resienten. Y el sistema inmune es el que se lleva la peor parte, de manera que un exceso de metales pesados en nuestro cuerpo va a hacer que nuestro sistema inmune esté muchísimo más debilitado. Además, algunos de ellos son capaces de comportarse como una neurotoxina. Una neurotoxina es una sustancia que interrumpe los funcionamientos normales de nuestro cerebro. Esto a la larga puede causar confusión, embotamiento mental, depresión y fatiga. Si esos metales pesados andan alojados por todo nuestro sistema digestivo, pueden llegar a causar el llamado intestino permeable y muchos problemas digestivos. Y la mayoría de estos metales pesados suelen servir como alimento o como la zona. Se acidifica en exceso como zona donde esconderse del sistema inmune para virus, bacterias y otro tipo de patógenos. Se sabe que tanto el estreptococcus como la E. coli o el costridium difficile y la cándida se alimentan de metales pesados. El Einstein bar también lo hace y además es muy común que os quejéis de pitidos en los oídos que de repente aparecen. Y eso suele ser que el Einstein bar acaba de encontrar una fuente de alimento. En el caso de la cándida, está dentro de nuestro cuerpo para protegernos de estos metales pesados. Siempre os imagináis, y yo siempre os digo lo mismo, que la cándida no es tu enemigo, es una especie de probiótico defensivo que tienes en tu interior. En el caso de la cándida, la gusta muchísimo el mercurio y el titanio. Entonces, si estás lidiando contra la cándida, sí que es muy, muy importante hacer una aquelación de metales pesados. Esta capacidad que tienen los metales pesados de alimentar a cierto tipo de patógenos, hace que pueda existir un sobrecrecimiento bacteriano por culpa de esta condición. El sobrecrecimiento bacteriano es cuando existen más bacterias o patógenos malos que buenos dentro de nuestro intestino, causando una hinchazón abdominal, problemas de gases y problemas de absorción de nutrientes. Si la cosa va a más, las paredes intestinales pierden su estanqueidad y se produce lo que conocemos como intestino permeable. Además, como ya os he comentado anteriormente, cuando el Einstein bar o toda la familia esta de virus, herpes, se alimentan de esos metales pesados, podemos notar una serie de síntomas, además de los famosos pitidos en los oídos. Como puede ser que haya hormigueo, entumecimiento, fatiga, ansiedad, palpitaciones en el corazón, vértigo y mareos, dolor de cuello y de rodillas, dolores en los pies o en la parte posterior de la cabeza y otra serie de dolores que muchas veces no se sabe de dónde vienen. Aquí quiero hacer un alto en el camino. Si os dais cuenta, estos síntomas son muy parecidos a los de la cándida y a la de muchas otras cosas. Entonces, por favor, me habéis dicho que cuando yo os hago un vídeo que me gusta hacéroslo, sobre todo para aclarar cosas, resulta que os veis identificados y lo tenéis todo. Y esto no puede ser que tú tengas absolutamente todo de lo que hablo. Vamos a ser un poco conscientes y menos hipocondrius. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Yo me encuentro fatal, no sé qué me pasa, me meto en internet a leer y entonces no sé si tengo un parásito en el cerebro, un metal en la oreja o voy a morir de un intestino permeable o una cándida horribilis. Vamos a ser un poquito coherentes. Entonces, si te encuentras muy mal y sospechas que tienes algo, llámame, pídeme una consulta y santas pascuas y lo vemos. Y si no, si te encuentras medianamente bien, pero tú has oído campanas y quieres curarte en salud acerca de los metales pesados, pues vamos a llevar una coherencia. ¿Y en qué consiste esa coherencia? Bueno, pues que puedes añadir a tu alimentación una serie de superalimentos que te van a ayudar a sacar esos metales pesados, como pueden ser la clorella y la espirulina. La espirulina es especialista en extraer metales pesados del cerebro, del sistema nervioso central y de nuestro hígado. A su vez, la clorella también ayuda a eliminar metales pesados, pero hace algo más, que es impedir la reabsorción de esos metales que estamos quelando a través del sistema digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú te vas a hacer cualquier quelación de metales pesados, toma siempre clorella, porque va a impedir que esos metales pesados se vuelvan a reabsorber por el organismo. A su vez, también tenemos el verde de cebada o cebada verde, es otro superalimento. Este es especialista en sacar los metales pesados del bazo, el sistema digestivo, el páncreas, la tiroides y el sistema reproductor. De manera que sería bastante interesante, si estáis muy preocupados por el tema de los metales pesados, pues dos veces al año, pues en cambios de estaciones, que es cuando el cuerpo está un poco más débil, otoño y primavera, suelen ser, porque pasamos de frío a calor y de calor a frío, pues durante la temporada del empiece del otoño y de la primavera, haceros batidos un poquito de agua con una mezcla de espirulina, verde de cebada y clorella. Y se acaban las hipocondias y el vamos a morir todos, que siempre hay alguna excusa para morir. Luego tenemos el cilantro, que ya he dado más de una vez el pesto de cilantro, pero como es el vídeo de los metales pesados, pues tendré que darlo. Porque el cilantro es capaz de rebuscar en el interior de tu cuerpo y sobre todo en tu cerebro y sacar los metales pesados estos que han quedado olvidados en el cajón del olvido. ¿Cómo vamos a hacer un pesto de cilantro? Pues vamos a coger una taza de nueces, que da igual la nuez que te cojas, si es del Brasil, si es de no sé qué. Repito, lo que quiero es el selenio de esa nuez. Dos tazas de cilantro, un diente de ajo y lo pasamos por la batidora, que aquí en España es la del ñe, no la de extraer el líquido, la de batir, que vosotros me parece que lo llamáis licuar. Vamos a añadir también tres cucharadas de jugo de limón y nueve cucharadas de aceite de oliva. Sal al gusto, agua al gusto y con una cucharada sopera durante 80 días ya estaría. Nos la podemos tomar así, si es que te gusta, a mí no me gusta el cilantro. Puedes echar la cuchara encima de la ensalada, puedes echarla encima de la carne, del pescado, de lo que te haga ilusión. Nosotros cuando hacemos esa quelación en casa, yo hago el cachivache y suelo utilizar las crudités, las zanahorias, los apios, para comerlo. ¿Puedo combinar todo, Elena? ¿Puedo hacerme el pesto de cilantro para sacarlo de dentro y luego el batido este de superalimentos? Pues sí, claro, ¿por qué no? Si te apetece, por supuesto. Luego tenemos la ceolita. Esta que os gusta un montón. La ceolita, la leonardita, la cliptonielita, todas estasitas. Bien, la ceolita es un gran quelador de metales pesados, pero tiene dos problemas, dos muy serios, que podemos solventar con conocimiento y sabiendo cómo hacerlo. La ceolita, por un lado, no deja de ser un tipo de arcilla, un barrillo. Y si no vas habitualmente al baño y te tomas ceolita, te vas a organizar una pared en el intestino que verás tú luego para arreglar. Entonces, si has elegido que tu forma de quelar metales pesados sea con ceolita, porfa, please, tómate magnesio por las noches y asegúrate de que vas todos los días al baño. Mucha agua y magnesio. Y si has elegido quelarte con ceolita, recuerda que la ceolita no solamente quela los metales pesados, sino que quela absolutamente todos los metales que se encuentran por tu tracto digestivo. Con lo cual, si has decidido, te me vas a tomar durante un mes la ceolita y al mes siguiente vas a comprar un buen multimineral. No vaya a ser que te hayas sacado más minerales de los que debas. Y por último, y lo que a mí más me gusta, porque es inocuo y es muy completo, tenemos los ácidos úmicos fúlbicos. Los ácidos úmicos fúlbicos son unas sustancias que se extraen del humus de la Tierra. Los úmicos son grandes queladores de todo tipo de metales pesados, pero estos chicos son más listos que la ceolita porque son selectivos. Es decir, van por allí por tu cuerpo, pi, 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 encuentran mercurio y dicen, para afuera. Pero además, como el fúlbico es un gran reparador y equilibrador del sistema digestivo, no lo deja ser reabsorbido. Pero, ¿y si el úmico y el fúlbico van por ahí buceando y se encuentran calcio? ¿La ceolita los echaría? No. El úmico va a decir, hola calcio, ¿qué haces tú aquí? ¿Quieres hacer el favor de subirte para los huesos? Y va a reorganizar todo. Aparte de eso, los ácidos úmicos fúlbicos equilibran el sistema, equilibran el pH, organizan las hormonas, son grandes nutrientes porque llevan todos los minerales traza que tu cuerpo necesita y son antivirales poderosos y grandes solucionadores de muchísimos problemas. Entonces, si tienes opción de encontrar ácidos úmicos fúlbicos, que te recuerdo que en Herbolario de Confianza los tenemos y tienes el enlace abajo, fenomenal. Si has decidido ceolita, acuérdate de todos los días al baño y tomarte un buen multimineral después y si has decidido utilizar superalimentos, pues fenomenal. Te los puedes incluir en las sopas, en los purés, en los batidos y en lo que a ti te parezca que puedes combinar porque según el sabor cada uno queréis una cosa. Y aparte de esto, pues os he traído un batido, que helador para que podáis haceros. ¿Cuánto tiempo tenéis que tomarlo? Pues lo habitual es estar tomándolo un mes y vas a necesitar para hacer este batido dos tazas de arándanos. Pueden ser frescos, pueden ser congelados, no pasaría nada. El arándano es un gran, gran, gran antioxidante. Luego vas a necesitar medio limón o media lima pelado, sin la piel, un gran puñado, bien, pero bien, de cilantro, una pera, me da igual conferencia o todas las variedades que hay, una pera, una cucharadita de espilurina en polvo y taza y media de agua de coco, gran reponedor de electrolitos. Obviamente, vamos a cogerlo todo, lo vamos a meter en una batidora y nos lo vamos a tomar. Un mesecito que estéis en el cambio de otoño y primavera haciéndoos este batido, no necesitáis tanta complicación de ceolitas, húmicos y todas estas cosas tan raras que os he dicho. Bueno, yo espero que esto os haya sido de gran ayuda y os haya aclarado todas las locuras de los metales pesados. Recordaros que hay un canal en Telegram que se llama Naturópata Elena González donde en abierto voy publicando todos los vídeos que subo, todos los artículos que escribo y todas las recetas que me da por hacer que cuando me pongo imaginativa salen cosas súper chulas y también para el que quiera algo ya más intensivo hay un grupo también en Telegram que este se llama Indio Hierbas Bot B-O-T porque es un robot el que lo lleva donde si ingresáis ahí este es privado y es de pago pues hay un grupo de gente que está interesado en la salud natural que también a veces hablamos de la emoción de todo lo que es el ser humano holístico donde podéis preguntarme de lunes a viernes cualquier cosa que os preocupe de salud y de muchas más cosas porque tan pronto estamos hablando de cocina como estamos hablando de lo que surja claro obviamente relacionado con la salud bueno yo sin más me despido deseándoos que seáis súper felices y que repartáis muchísima luz y que seáis súper felices que seáis súper felices